Más que listo para empezar este webinar el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco Cázares de Digitera Academy, tu nueva escuela de marketing digital. Y el día de hoy hablaremos sobre cómo elaborar el mensaje de ventas perfecto. Más que sea una tabla de los 10 mandamientos, es una guía para que puedas crear, desarrollar, redactar mejores textos que te puedan ayudar a vender más, ya sea en tus redes sociales, en tu página web, incluso en una llamada telefónica o cara a cara con tus prospectos. En particular, tiene muchas ganas de dar esta clase porque, bueno, sabes que aquí capacitamos gente sobre el tema de ventas por internet, pero en nuestra agencia de marketing digital, pues también tenemos algunos clientes a los que les ayudamos a conseguir prospectos. Y hemos notado que, pues, se nos está olvidando esta necesidad de aprender a vender. Los vendedores nunca vamos a dejar de existir. Y aunque todo es ahora más tecnológico y ya todo se puede hacer a través de WhatsApp y muchas opciones que tenemos, un Zoom, un webinar como el que estás aquí, pues la verdad es que la interacción humana siempre va a existir. Incluso, si queremos acelerar el proceso de venta, pues tenemos que comunicarnos con ellos uno a uno, por cualquier medio del que tú me quieras hablar. Pero así podemos acelerar la venta, que si simplemente esperamos a que se metan a nuestro sitio web y compren por ellos mismos. Sí se ve, muy bien. Y así me la voy a pasar preguntándoles si me están viendo, me están quedando perfecto. Y sobre todo, sobre todo, por si tienen dudas, pues háganmela saber en el chat. Yo sé que esto es un webinar, no los puedo escuchar, pero lo importante es que participemos todos para que no sea nada más de aquí para allá, sino que haya esa comunicación entre nosotros. Porque, pues miren, el 38% de ustedes son nuevos en un webinar de digitaria. Bienvenidos sean todos. Espero que la clase del día de hoy te guste tanto, que te dé curiosidad y te den ganas de regresar a las próximas. Entonces, siéntete con la confianza de dejar tu duda aquí y participar. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué tal esta frase? ¿Qué les parece? Una buena idea mal comunicada es una mala idea. Un buen negocio que no convence, pues pasa a ser un mal negocio, ¿cierto? Entonces, vean la importancia de la comunicación. Como ahora existe tanta inmediatez para hacer las cosas gracias a Internet, pues resulta que también los vendedores, los dueños de negocio, los emprendedores, pues queremos esa misma inmediatez para vender, para que nos compren. Y se nos olvida que debemos de aprender a vender bien, a estructurar un mensaje, a estructurar nuestras comunicaciones, independientemente del canal que sea. Entonces, vamos a poner mucha atención. Comenzaremos por este pequeño capítulo, que son los puntos clave de un buen speech de venta. ¿Cuáles son esos puntos clave? Número uno, verificar tus conocimientos sobre la oferta. No te preocupes por anotar todo, por, a lo mejor, por sacar muchas impresiones de pantalla, porque esta presentación tú la vas a tener el día de mañana, por la mañana te la vamos a enviar por correo electrónico. Vas a ver mucho texto, sin embargo, no voy a leer todo, ni mucho menos. Ponemos tanto texto para que sea tu guía el día de mañana, ya que tenemos la presentación, ¿vale? Regreso al tema y vamos con el punto número uno, que repito, es verificar tu conocimiento sobre la oferta. Que no es otra cosa más que seas el mejor, que estés muy bien preparado sobre lo que estás ofreciendo. Si eres tú el dueño del negocio, seguramente dirás, Francisco, pues es que yo ya estoy preparado. Yo soy el dueño del negocio. Yo hice las recetas. Yo preparé todo esto. Perfecto. Pero, ¿qué tal tus vendedores? ¿Qué tal la persona que tienes a cargo del teléfono para recibir la llamada de los prospectos? Ah, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Número dos, mantén el ritmo adecuado en la conversación. Escucha con disposición y prepara el mensaje en el momento adecuado. A eso me referimos con el ritmo. Expresa las ideas de forma directa. Sé concreto. Sé directo. Puedes ir al grano de una forma simple y sencilla. La gente no quiere leer un super mensaje de WhatsApp de dos mil palabras, ni quiere recorrer una página web que tenga muchísima información. Empezar las ideas de forma clara. Tampoco trates de ser muy rebuscado por querer sonar más profesional o más pro. Sé directo. Cuida la coherencia entre lo que estás comunicando y los valores de tu empresa y prevé el cierre de venta. Ten ya determinado cómo tú vas a empezar a generar las ventas o a generar esos cierres en tu comunicación. Les decía que era un pequeño capítulo en este tema porque ahora el segundo capítulo es cómo preparar un excelente speech de ventas. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, debes alinear, por supuesto, el discurso de tu venta con los objetivos de tu empresa. Creo que eso es bastante obvio. Pero la clave aquí está en prepararlo. La clave está en que recopiles información. Toda la información necesaria de esa persona a la que tú le quieres vender. Si te está comunicando por teléfono, pues a lo mejor te viene un formulario a través de internet o cualquier otro medio. Si ese formulario resulta que nada más es nombre, teléfono y correo, haz un formulario que te dé más información sobre ese prospecto. ¿No? ¿Te parece bien? ¿Te parece lógico? Bueno. Hay veces que es una persona que te contacta por Messenger. Entonces, pues está como, digo, pues cañón investigarla antes, pues apenas estaba comunicando contigo y, este, pues todavía no saben ni su nombre probablemente, ¿no? Pero date un espacio, date un espacio, date tiempo para poder investigar más. Tú puedes recapitular esos datos dividiendo los temas con preguntas como estas. Espera, antes de continuar con nuestra Masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Continuemos con la clase. Vamos a ponernos en los zapatos de nuestro prospecto, no los zapatos de tu vendedor, de tu dueño de negocio. Vamos a ponernos en los zapatos del prospecto. ¿Cuáles son las metas? Es decir, ¿qué objetivos busca el prospecto al adquirir tus productos o servicios? ¿O cuál es su logro personal que está buscando? Del cliente. Acuérdate. Metas. Número dos, retos. ¿Qué le está impidiendo alcanzar sus objetivos? ¿Por qué no los ha superado esos obstáculos? ¿O cuánto tiempo tiene para poder resolver ese problemita o esa situación? Fíjate qué preguntas tan clave estamos hablando. Investiga, investiga, investiga. Preguntas de urgencia. ¿Qué le pasa si no cumple sus objetivos? ¿Qué le pasa si no alcanza a resolver esto, señor cliente? ¿Qué consecuencias le puede traer al negocio? ¿Por qué lo está haciendo ahora y no antes de la pandemia? Sácale información, sácale carnita para que tú tengas, digamos, más datos, más información, para que tú puedas preparar un mejor speech de ventas, mejores argumentos de venta. Porque los argumentos de venta no nada más es tu ficha técnica y las maravillas de tu producto. No, tus argumentos de venta tienen que ser lo que al cliente le duele, lo que el cliente necesita, lo que está buscando. Entonces, creo que estas preguntas clave están muy buenas. Recuerda que la presentación la vas a tener en tu correo electrónico el día de mañana. Pero vamos avanzando poco a poquito. Ya hablamos sobre puntos clave para un buen speech de venta. Y vamos ahora en cómo prepararlo. Vamos poquito a poquito, de menos a más. Vamos con el siguiente capítulo. A ver. Vamos con el siguiente capítulo que es la estructura de un ideal. Speech de venta. ¿Cómo armarlo? ¿Cómo estructurarlo? Y está padre porque te voy a dar 10 pasitos para que lo puedas estructurar. Y aquí no importa si va a ser para una llamada telefónica o va a ser para un correo electrónico, o en tus redes sociales, o en una página web, o en el cara a cara. Ya esta guía de 10 pasitos te va a ayudar bastante. Número uno, tienes que definir a tu cliente ideal. Se le conoce también en el argot del marketing digital como el buyer persona. De hecho, para esto del buyer persona vamos a tener toda una masterclass en próximas semanas para que permanezcas muy al pendiente porque es un tema muy, muy importante. Y bueno, no es nuestra cosa más que plantearte bien quién es el cliente al que quieres llegar. Al mejor cliente de todos. Muchas veces me ha tocado, tanto clientes como alumnos, que les pregunto, oye, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Quién puede comprar tu producto? No, pues todos. Todos pueden comprarme el producto porque resulta que es ahorita un líquido para desinfectar. Entonces, todo el mundo lo puede comprar. La industria, un ama de casa, en algún negocio, etcétera, etcétera. Podríamos decir que sí, que está bien. Pero, ¿quién te lo puede comprar más fácilmente? O, ¿quién te conviene más que lo compre? Alguna industria porque te va a comprar de volúmenes muy, muy grandes. O, a lo mejor, en un menudeo porque le vas a sacar mayor ganancia y no tienes que manejar un crédito de 30, 60 días para la industria. Ah, ahora te das cuenta. Entonces, ¿qué te conviene más? ¿A quién te conviene más venderle? Por eso es tu cliente ideal. Ideal. ¿A quién quieres llegar? Porque dependiendo a quién quieras llegar, es por el que vas a tener que prepararte. No le vas a hablar de la misma forma que tiene un negocio, como podría ser un restaurante o a una ama de casa o a la industria. ¿Me explico? Espero ser bastante claro. Punto número dos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ofreces? Tienes que ser muy, muy claro en explicar, al momento de explicar qué es lo que tú haces y debes de mantenerlo de una forma breve. Simple, corta, concisa. Por ejemplo, nosotros que somos una agencia de marketing digital también, pues ponemos por ahí que es donde desarrollamos estrategias digitales para que tu negocio venda más. Tan claro, tan sencillo, y no estoy usando palabras muy sofisticadas del marketing, ¿no? Para sorprenderte, estoy siendo claro. Y creo que estoy viendo al grano con algo importante. Para que tu negocio vendas más. ¿Qué es lo que a ti te importa? Me importa venderme, venderte, claro, atenderte. Pero yo sé que a ti te gustaría vender más. Nosotros te vamos a ayudar desarrollando estrategias digitales para tu negocio. Vamos con el punto número tres. Reconoce y aborda el problema. Tienes que darte cuenta de qué le está doliendo al cliente, qué necesita el cliente. Entonces, ve la forma de hablar sobre los problemas que tiene tu audiencia. De esa manera, vas a captar su atención, generar empatía, y vas a poder hablarles de tú a tú. Porque sabes cuál es el tema. Sabes qué le acongoja. Por decirlo así. Ejemplo, ¿te están pasando estas cosas en tu negocio? Con decir estas cosas deberíamos poner algo más claro, ¿verdad? Un tema en concreto o esa cosa en concreto. Pero tan simplemente con hacer ese tipo de preguntas. Y si ya te conociste el problema, sabes cuál es el problema, abórdalo. Suéltate a hablar de eso. Investiga sobre eso. Prepárate sobre eso. Bien. Vayamos con el punto número cuatro. Habla de la transformación. Habla de lo que va a suceder si esa persona se decide a quedarte contigo. A quedarse contigo. Nosotros ofrecemos servicios de comercio electrónico para las empresas, para que puedan vender sus productos físicos con su propia tienda en línea. ¿Qué te parece una frase así como? Imagínate levantarte todas las mañanas sabiendo que en tu bandeja de entrada tendrás pedidos de clientes nuevos todos los días para que únicamente te encargues de despachar y mantenerlos satisfechos. Nosotros te vamos a conseguir los clientes. Tú lo único que vas a tener que hacer después es levantarte en la mañana, imprimir pedidos, despacharlos y hacer los envíos. Y te lo digo desde la experiencia propia. Como comerciante online desde hace muchos años y también como consultor online desde otros tantos. Vamos con el punto número 5. ¿Cómo lo vas a lograr? Porque tu cliente puede decir ¡Ay, sí, sí! Muy fregón, Francisco. Pues a ver, explícame. Entonces, tú debes de estar preparado y explicar muy claramente cómo lo vas a hacer. ¿Cuáles van a ser las herramientas? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Cuáles son las tácticas que vas a utilizar? ¿Qué tipo de indumentaria o instrumentos vas a necesitar? ¿Qué tipo de información también vas a requerir del cliente? Etcétera, etcétera. Tienes que ser muy claro en el cómo lo vas a lograr para que puedas sustentar eso que estás diciendo de que tú vas a lograr que todas las mañanas tengan pedidos. Vamos con el punto número 6. Prepárate para las objeciones. Prepárense. Las objeciones son esos peros o esas excusas a la hora de comprar. Híjole, pues fíjate que sí me interesa esta casa. Está bien bonita, pero me acabo de dar cuenta que las dos que te quedan disponibles aquí en el coto que me gustó, pues les da el sol toda la tarde. Yo creo que esta casa no me conviene. Tú debes estar preparado. No te preocupes, señor cliente. Te vamos a regalar unas cortinas preciosas. Blackout, tú vas a elegir el color. Es más, no te preocupes ahorita por el color. Ya cuando sepas de cómo va a ir decorada tu casa, te comunicas con nosotros para venir, mandarte al instalador y elijan juntos un color que les quede precioso. No te preocupes por eso. Ya no lo habían comentado. Y además, este mes tenemos una promoción porque vamos a estar equipando las habitaciones principales de las casas con aire acondicionado durante este verano porque sabemos que el calorcito está a cañón, ¿verdad? Además, pues sí hay razón. Vas a tener el solicito un poquito enfrente, pero mira, cortinas Blackout y aire acondicionado. Órale, estás súper preparado. Entonces, no dejes que se te vaya la gente por excusas tan simples como esas. O excusas que tú tan simplemente puedes debatir. Y así puede haber varios ejemplos. Ahora, ¿por qué necesitas estar preparado? Porque este ejemplo que te acabo de mencionar yo de una casa, una residencia, pues digamos, podría ser sencillo comunicarlo porque estás ahí con el cliente, uno a uno. Pero, ¿qué pasa si lo estás mandando a una página web de registro, una landing page? Entonces, no vas a poder hablar de tú a tú. Entonces, vas a tener que mostrar ahí o, digamos, responder las objeciones antes de que te las mencionen con algunos textos, con algunos íconos, con algún video dentro de tu landing page. Igual en tus medios sociales porque la gente no te va a preguntar en un principio, va a leer, se va a informar. Entonces, tú tienes que poder redactar toda la información para que no quepa ninguna duda y también para que puedas debatir todas esas objeciones sin que te pregunten. Sin que te pregunten. Vamos ahora con el paso número 6. No, número 6 ya lo dije. Vamos con el paso número 7. Paso número 7. Explica por qué eres el indicado. Ya le dijiste lo que vas, cómo vas a transformar su negocio o cómo ese producto le va a ayudar. Ya le explicaste cómo es que lo va a lograr. Ahora, explícale tú por qué es el adecuado. Porque tu empresa tiene tantos años de experiencia, porque solamente son asesores certificados, porque tienen la certificación ISO 9001, porque tienes una formación desde hace 8 años en comercio electrónico, porque tienes estos logros, porque tienes estos premios, porque tu maestría, tu doctorado, porque es una vocación que tienes desde hace muchos años. ¿Me explico? Pero no tienes que verte, desde mi punto de vista, no tienes que verte de una forma presumida. Tiene que ser una forma natural, de preferencia, redactándolo como una historia. Una historia que pueda ser tan digerible y tan creíble que la gente diga, wow, qué padre, que a pesar de que estoy hablando con una empresa, hay una persona aquí que me entiende y que vivió lo mismo que yo, lo que yo estoy viviendo y que ahora puede ayudarme, porque tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Está buenísimo. Número punto 8. Testimonios y referencias. Sí, pues está bien que hables muy bonito de ti, bla, 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 que expliques bien el proceso, pero si no hay otras personas que sean, digamos, que te hayan elegido ya a ti anteriormente para que ellos sean esa evidencia o esa referencia, pues va a ser difícil para que te crean. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo cuando estamos hablando de que la forma de comunicarte hacia afuera es de una marca o una empresa. Cuando es una marca personal, una persona o un individuo, puede ser más sencillo este asunto, pero cuando quieres demostrar que es una empresa, pues bueno, hay que demostrarlo con hechos, con gente que sea real, por supuesto. Entonces, preocúpate, ocúpate también de generar testimonios constantemente, constantemente. Es más, vuélvelo un protocolo, vuélvelo parte de tu protocolo de atención al cliente, post-venta o tu protocolo de ventas para que cuando llegue el producto a la puerta de la casa, ya también le esté llegando un correo para preguntarle si recibió en el tiempo y forma adecuados y que nos mande una foto con su blusa nueva para que la podamos compartir en redes sociales y participe para el sorteo de un cambio de guardarropa con la nueva colección primavera-verano 2021. Entonces, estás recolectando evidencia de gente que te está comprando y además, pues bueno, estás dandole ese ganchito para que realmente lo haga porque, seamos francos, soy honesto, la gente luego no quiere dar esa evidencia, no quiere dar ese testimonio y menos si los grabas. Ahora, que si puedes lograr grabarlos en una entrevista uno a uno, estaría genial porque luego también lograste convencerlos de que te mandaban el video y resulta que luego el video no está como que muy cool. Lolo, como que el video no está muy cool. Es un testimonio que bueno que te lo mandó pero resulta que ese testimonio no lo puedes usar. También se vale que si hay la confianza le puedes dar una guía o le expliques qué es lo que te gustaría que comentara pero también lo importante es que suene natural, suene natural, que no esté ese cliente leyendo algo o que se vea un poquito falso. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver en restaurantes que luego ya ves que los, ¿cómo se les llaman? Se me fue el nombre técnico por decirlo así pero es que luego hay unos como letreritos en medio de las mesas donde están los postres o las bebidas o el mismo código QR ahora que por la pandemia no podemos tocar las cartas o los menús. Bueno, ahí ponemos un mensajito ¿no? Deja una opinión en Google Maps o deja una opinión en Foursquare o deja una opinión en nuestro muro de Facebook y obtén un postre gratis. Yo lo he visto, no es tan común pero mira, tan sencillo como esos pequeños detalles nos van a permitir lograr más testimonios y buenos testimonios de calidad. Entonces, ocúpate para conseguir testimonios constantemente. Créeme que cuando pase el tiempo me lo vas a agradecer porque tal vez ahorita ya tienes 15 años y ni un solo testimonio y resulta que tus clientes son bien penosos y no te lo quieren dar. Tienes que empezar de cero. Entonces, ahora que lo sabes, hazlo. Vamos con el punto número 9 llamada a la acción. Es decir, pues venga cliente, pues ya vamos a firmar el contrato, ¿no? Tienes que concluir todos tus esfuerzos con un llamado a la acción. Los famosos call to action, ¿no? Los CTAs, que también es un término muy ocupado en el largo del marketing digital. Aquí puede depender un poquito de la etapa de venta. si el público es frío, quizás solo podamos pedir el email y no le vas a decir pues ya cómprame, ¿no? Pero primero déjame te mando información, etcétera, etcétera. Pero dame tu email. O sea, la acción que quiero que generes ahorita en esta primera etapa que te estoy conociendo es que mándame tu email o dame tu correo o dame tu WhatsApp. Si el público ya te conoce, más o menos está platicando con él, es decir, está tibio, podemos organizar una videollamada, una llamada telefónica, algo más cercano, uno a uno. Y si el público está caliente porque ya ya te mandaste el correo, ya le mandaste información, ya tuvieron ese webinar o esa llamada, pues tal vez el único paso nada más sea te mando el link de pago para que realices tu compra y comenzamos a trabajar esta misma semana. Pero debes de concluir tus esfuerzos con ese llamado a la acción. En cualquier tipo de comunicación, ¿eh? Insisto, llamada telefónica, correo, WhatsApp, Messenger, sitio web, landing page, lo que tú me digas, lo que tú me digas. Vamos con el punto número 10 y no es otra cosa más que lo lleves a la práctica. Lleves a la práctica. Tú mismo inventa que estás con ahí con tu prospecto ideal, con tu cliente ideal y empiezas a desarrollar tu propio speech de ventas. Lo escribes en la computadora a mano como tú te acomodes. Haz varios y empieza a utilizarlos en casos reales y ve perfeccionándolos poco a poco sobre la marcha. También pues con la propia experiencia que te va a dar el llevarlo a la práctica para que los puedas mejorar. Y lo hice en la última frase. Solo la práctica y el perfeccionamiento te llevará a los resultados que esperas. Entonces, esto es algo de mejora continua. Tienes que estar mejorando día a día, llamada a llamada, correo tras correo. Vamos a hacer una pausa aquí. Hay muchas personas el día de hoy, qué padre, me gustaría que me dijeran cómo vamos hasta aquí. ¿Les va gustando? ¿No les va gustando? Hay uno de nuestros diez puntos como que digas, Francisco, no estoy de acuerdo. Esto no me parece que sea un buen tip. También se vale, también se vale. Si tienes algún, algo que te haya como que causado bastante ruido, hayas dicho, Francisco, sí, sí es cierto. Esto no lo había hecho y creo que me hace falta para mis siguientes mensajitos. Coméntalo también en el chat, ¿sale? Recuerda que el chiste es que platiquemos, que nos conozcamos, puedes compartir experiencias también, ¿sale? Perfecto. Continuemos, continuemos. Ay, ahora no quiero avanzar. Siguiente capítulo. Frases para atraer y generar más ventas. Frases y digamos que digamos vamos a tomarlos como unos casos prácticos. Porque estoy seguro que en algún momento te ha sucedido esto. En algún momento te ha sucedido esto y si vas a empezar con un negocio, eres emprendedor, este, te va a llegar a pasar. Te va a llegar a pasar. Te lo digo también en la experiencia propia. ¿Qué te parece esta frase que podemos utilizar? Este producto es una delición limitada y tenemos pocas unidades. ¿No? Ojo, ojo, ojo. Estas frases muchas veces se utilizan para engañar, para hacer presión a la mala, ¿no? O sea, típica técnica de vendedor agresivo de los 90. Y no, si estás diciendo que es un producto de edición limitada y que hay pocas unidades, es porque es verdad. Porque si no ese cliente te va a ver con el mismo producto dos meses después y ¿qué va a decir? No, este vendedor salió como todos. Me estaba engañando. Y no, no debe ser así, pero si es el caso, no olvides utilizar este tipo de frases o la básica también. La promoción es válida hasta y pone una fecha límite y cúmplela. No por nada el buen fin dura ciertos días, no por nada el hot sale dura ciertos días, no por nada el prime de Amazon también dura ciertos días. Debes de poner un límite a tus promociones, a tus ofertas, a tus descuentos para que se animen y en el último tramo, en esas últimas horas, en esos últimos días de que va a llegar la vigencia de la promoción, pues aplícate, aplícate a seis llamadas a mandar mensajes, a mandar correos porque ya es última oportunidad, quedan 24 horas, quedan dos días. Debes de aplicarte y mencionar esto, no olvides que la promoción es válida hasta mañana, quedan 24 horas, apresúrate. Otra frase para utilizar. Tenemos un descuento especial para los primeros 50 clientes. Me gustaría que fueras el número 31 y no te quedes sin esta promoción. Ah, fíjate, te haces 50 clientes y bajita de mano también le estás diciendo, ya van 30, tú puedes ser el 31, no te quedes sin tu descuento especial. Sigo con ustedes, permítanme. Ahorita te respondemos Yusley Álvarez. Yusley, espera verlo pronunciado bien. Si no queda satisfecho con nuestro producto, señor, le devolvemos su dinero. Simplemente da credibilidad, ¿no? Porque dice, ok, bueno, está tan segura esta persona de que el producto es bueno que si no me devuelven mi lana. Y en esto de las ventas en línea, fíjense que funciona bastante porque hay mucho miedo y si no me llega el que me tenía que llegar y si es de baja calidad y si simplemente no me queda, pues así como, tan simple como esto, si no le queda, le hacemos el cambio y le devolvemos su dinero. Tan sencillo como esto. Pero no debemos dejar de mencionarlo. No lo demos por un hecho. Por eso estoy poniendo ese tipo de casos, casos reales. Recuerda que te van a leer. No tienes que esperar a que eso suceda como tal. No tengo esa información, querido cliente, en este momento, pero la voy a descubrir ahorita mismo. Deme un par de minutos y ahorita lo consulto con mi gerente y le resuelvo al instante. Permítame. Y cúmplelo, y hazlo rápido. ¿Por qué te tardas media tarde, un día, dos días? Ya ni me acordaba este señor vendedor. Ya hasta me mandaron tres correos más en lo que usted investigaba. No, muchas gracias. Además, si hoy le compro y usted se tardó en responderme una preguntita, tres días, no, imagínate si le compro pues cuando me llega el producto o si tengo algún problema, ¿cuánto se van a tener resolvérmelo? Si no, puedo resolver una preguntita. Entonces, debes de apurarte, debes de apurarte. Otro, otra, otra. El precio del producto está por debajo del valor que tiene y los beneficios que ofrece. que sale un poquito un poquito rebuscado, pero no hay otra cosa más que decirle. El precio que le estamos otorgando al señor cliente en comparación con la competencia es más accesible y otorga más beneficios. Compárenos. Es más, no vaya a compararnos, aquí está la tablita comparativa porque hicimos nuestra tarea, venimos preparados con las objeciones y miren, seguro ahorita que usted está buscando opciones, señor cliente, ubica estas empresas y miren cuánto cuesta, miren cuáles son sus plazos de entrega, miren cuáles son sus garantías y compárenos. ¿De acuerdo? Vayamos con otra. Señor cliente, ¿cuáles de estos dos productos encajan mejor con sus necesidades? Le estás dando a elegir dos opciones y de alguna manera le estás, inconscientemente le estás diciendo no me puedes decir no. ¿Cuál de estos dos? ¿Tienes dos? Elige una. Digo, por supuesto, hay la opción que diga, no, pues ni uno, señor vendedor, pero ahí tú le estás dando el 50% de la respuesta. ¿Estás de acuerdo? Otro más. ¿Para cuándo podemos agendar la entrega? ¿Para cuándo que le podemos enviar? Miren, yo tengo comercio electrónico y muchas de las compras que nos hacen son en efectivo. No nos pagan con tarjeta de crédito, ni transferencia. Es decir, les damos un código de barras para que vayan a depositar en una tienda de conveniencia por el tipo de negocio que nosotros tenemos. Entonces, es muy común que nos hagan el pedido pero no pagan. Entonces, nos tenemos que comunicar con ellos y tan simple como decirle cuándo quiere que le enviemos su producto. hoy, perfecto, es temprano, podemos enviarle, no, pues mañana, muy bien, me comunicaré con usted temprano el día de mañana pero le comento que para que su producto se envíe el mismo día de mañana tenemos que recibir su comprobante de pago antes de las 2 pm, 2, 3, 5, o sea, ah, perfecto, ya le estás advirtiendo y le estás poniendo un plazo también para que pague. Si no pagó, pues ya puede decir al día siguiente, oiga, disculpe la molestia, no recibimos su pago el día de ayer cómo acordamos y quiere que eso lo envíemos el día de hoy, no olvide que tiene que ser su pago antes de las 2 de la tarde. ¿Qué cree que ya no pude? Hubo un inconveniente, bueno, le parece bien que me comunique el viernes, la próxima semana y tú mismo vas poniendo los plazos, no te esperes a que él te dé el plazo, tú pon los plazos, tú dile cuándo te vuelves a comunicar. Ay, ya se trabo esto. Ah, ya se acabaron esas frases, estas, este, casos reales, ¿no? Vamos ahora con el siguiente capítulo que es un speech de venta para WhatsApp. ¿Cómo hacerle en WhatsApp? ¿Cómo podemos hacerle con WhatsApp? Y a ver qué les parece, me gustaría recibir comentarios de su parte, a ver cómo podemos ayudarnos, me estoy incluyendo, ¿eh? ¿Cómo podemos ayudarnos? Porque yo no soy aquí el erudito ni el más fregón, cada uno puede aportar experiencia con sus casos, pero para este speech de venta, para esta conversación, vamos a resumirla en tres pasos, tres pasitos. Número uno es la introducción. Digamos que una persona, pongamos este ejemplo, digamos que una persona se comunicó con nosotros para pedir información sobre cierto producto, servicio, etcétera, ya sea por, bueno, en una formulario de captación, recibimos los datos y ahora nosotros nos estamos comunicando por WhatsApp con esta persona que creo que es muy común, estoy casi, podría apostar en las personas que estamos reunidas al día de hoy. Entonces, como nosotros vamos a comenzar y él nos mandó la información solicitándola, solicitando más datos de nuestra empresa producto o servicio, pues bueno, entonces debemos de presentarnos por nuestros nombres, debemos de pedir la autorización para conversar con ellos y explicarle pues de dónde venimos. Entonces, aquí le estoy poniendo un pequeño ejemplo. Buenas tardes, señor Ramón, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Cázares, bueno, Francisco le puse ahí, le escribo de parte de Digitaria Academy para agradecerle por haberse tomado el tiempo de contactarnos a través de nuestro sitio web www.digitaria.academy.com Desentender mejor cómo puede ayudarle en la capacitación de sus colaboradores. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chécate! Para que lo compares tal vez con algunos vendedores que se han comunicado contigo o tú mismo como vendedor, en ningún momento aquí estoy empezando a enviar la información. Es muy común que cuando a ti vendedor te piden información, ¿a poco no? Corríjanme. Hola, soy Francisco, te mando información y le envíes, mandes brochure, ficha técnica, videos, texto, machotes, todo, de un golpe. O sea, pues ni siquiera sabes si es Ramón, no es este, te equivocaste en escribir el número. Vamos. A ver, creo que... Chuchón, chuchón. Probando, probando. Ahí está. Se fue el audio, sí, ya vi que se fue el audio. Ahí está, ya te volví. Eso, muy bien, sí me di cuenta, ahora sí. Gracias. Entonces yo les decía, pues luego le mandamos toda la información de golpe y luego, aparte que es mucha, ajá, que no es adecuado, pues les decía yo, pues espérense, espérense. O sea, salúdalo, dile quién eres, por qué le estás comunicando con él, incluso confirma su nombre y hazlo, haz que él tome el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí claramente pongo, es entender cómo puedo ayudarlo en la capacitación de sus colaboradores, ¿no? Vendes casas, bueno, deseo saber qué tipo de casa estás buscando, dos plantas, una sola planta, en qué zona, incluso te puedes dar las opciones para que se abra la conversación, se abra la conversación. Punto número dos, califica al cliente y entender su necesidad, y entiende su necesidad. Puedes incluso de alguna forma validar o checar qué tan caliente está, caliente está, déjame, repito, este, haciendo preguntas clave como, ¿cuándo quiere realizar su compra? ¿Qué forma de pago tiene pensada? ¿Cuándo quiere recibir su producto que hablábamos, qué versión le interesa la A o la B? ¿Qué color está buscando? Ese tipo de preguntas como que, digamos, son para alguien que ya está un paso adelante en su investigación de compra, por decirlo así. Entonces, ese tipo de preguntas te pueden ayudar a saber qué tipo de cliente está. Si te dicen, no, pues la verdad es que no sé qué colores existan. No, pues ese está en pañales todavía. Tengo que ser paciente con él, empezar a darle información desde el inicio y poco a poco ir avanzando en la plática o en el speech con él. Puede ser algo otro, unos que sean más directos y te digan, mira, tal cual, mira, yo ya sé qué marca, estoy buscando este auto, ya sé qué marcas hay, qué categoría me toca, este es mi presupuesto, ya me dieron estas promociones, tú cuánto cuestas y cuánto me vas a regalar y qué me vas a regalar. Hay gente que también viene así, bueno, pues si es así de directa, tú podrás ser igual de directo. Además, solito te dio todo, solito te empezó a dar la información que puede ser útil para ti. Punto número tres, debes de definir el próximo paso de venta. Aquí dependerá del tipo de producto o servicio que ofreces, porque hay algunos que se pueden concretar en línea o concretar de forma remota a distancia y hay otros que no, que tienes que tú verlo en persona o tiene que ir al salón de ventas. Ejemplo, un auto. Un auto, aunque te lo pueden pagar en línea, suponiendo, pues está medio difícil, ¿no? Obviamente, pues si quieren hacer la prueba de manejo, sentir, ya saben, el olor a auto nuevo que es buenísimo, este, probarlo, ver otras opciones. Entonces, es preocupable que la venta se haga online, esa es la verdad. Si es más fácil conseguir la prueba de manejo, pero que te compren el auto en línea hasta cañón, una casa podría ser otro ejemplo. Eso sería para que te tengan, o sea, cuando ya tienes que hacer cara a cara con el cliente. Ejemplo contrario, pues que te compren unos tenis en línea, pues no hay bronca, pues que te pagan online y se los llamamos por paquetería, hombre. o una página web, un curso online, pues tampoco se necesita, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tipo de cómo sea tu producto o servicio, pues tendrás que reaccionar o tendrás que llevar el orden de la conversación. Aquí lo importante es que sea cual sea, sea cual sea tu tipo de negocio, tú tienes que marcar cuál es el siguiente paso, invitarlo a, ya sea al cierre de venta, a concluir la venta o a que tengan una siguiente reunión. Aquí un nuevo ejemplo y ese es el típico, ¿eh? Sí, 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 por favor, envía la información por mail y luego conversamos. Excelente, te la estoy enviando en este mismo momento. Solamente te va a tomar leerla o checarla 10 minutos. ¿Puedo volver a escribirte en un par de horas? Ah, cagón. ¿Te fijaste? O sea, tú mismo le estás diciendo cuánto tarda. O sea, como para que incluso el mismo se predisponga. Ah, 10 minutos, pues a lo mejor lo hago pues una vez, ¿no? Y tú mismo le estás diciendo si te puedes comunicar en un par de horas. Entonces, pues tal vez digas sí o no voy a estar muy ocupado, ¿no? Ahorita se me es la hora de la comida, ni voy a poder, señor vendedor, pero pues hagámoslo por la noche. Entonces, debes de marcar tú la pauta y no se te debe de olvidar el cuándo me vuelva a comunicar. Excelente, mándame la información por mail y luego platicamos. Ok, te la estoy enviando por mail, te va a tomar 10 minutos en revisarla y voy a agendar contactarte de nuevo para que me des tus comentarios. ¿Prefieres que me comunique por la tarde o por la mañana? Muy bien, perfecto, pues por la mañana tengo mucho trabajo. Por la tarde está bien, señor vendedor, pero tú estás marcando la pauta. Ay, pero es que luego no me contestan. Sí, así pasa, pero pues si no te contestas, pues tal vez menos te va a querer comprar una casa. Aunque no digo que a ese prospecto lo tires por la ventana. No, no, no. Hay que seguir trabajándolo. Le puedes mandar un mensaje ese mismo día por la tarde, para insistir con su respuesta o al día siguiente. No, repito, no digo que los pierdas, que los des por muertos, pero sí, identifícalos y tú también ve pensando en ese tipo de gente que no te contesta una técnica, una forma en la que tú puedes volverlos a contactar. Híjole, Talía, te voy a escuchar, te voy leyendo en tu chat que dices, puedes repetir, pero como ya me fui de largo no sé exactamente qué es lo que puedo repetir, qué es lo que tengo que repetir, Talía, pero si es referente a una diapositiva, recuerda que las vas a tener todas el día de mañana en tu correo electrónico. ¿Vale? Muy bien. Vayamos, cambiamos de capítulo y ahora hablemos sobre los principales errores que luego se pueden tener en la comunicación cuando estás con los clientes. Número uno es precipitarte la oferta. Luego, luego ya mandar la información que ya medio lo platicamos, ¿no? Cuando nos contactan, cuando les enviamos información por WhatsApp ya les mandamos todo, todo de una vez, todo de una vez. Es que por si no me contestan, pues ya que tengan de una vez toda la información. Pues no, yo no sé tanto al pensar así. Si no te contestan, bueno, mejor, insisto, para tratar de sacarle la plática, ya si no me contestan en una segunda ocasión, pues ahora sí le mando algo de info, el brochure, pero no tal información. A lo mejor no le mandas el precio, porque si está interesado y no le mandas el precio, ahí viene, ¿qué va a pasar? Te va a preguntar por el precio. Entonces, se va a comunicar él. Entonces, no le des todo, no te precipites. Digamos que ajustate el cinturón, aguántate tantito y trata de sacar la plática primero. ¿Vale? Escúchalo, escúchalos y después ya en el momento que consigues adecuado y ahora sí sueltas la oferta. Interrumpir, interrumpir al otro. Oye, Francisco, pero pues interrumpir si yo no estoy mensajando por WhatsApp, así como que interrumpirlo. Bueno, te voy a decir a qué me refiero. Número uno, puedes buscar los horarios en los que te pueda prestar bien la atención. Es muy probable que si mandas tus mensajitos por la mañana, la persona esté ocupada empezando su día y no te conteste. Es probable que esté comiendo y hasta le caigas mal porque le interrumpiste el taquito, el taco. Entonces, pregúntale en qué momento es el adecuado para poder platicar. Eso por un lado. Por otro, si estás en el uno a uno y estás en una charla con varias personas que te están escuchando, pues bueno, si alguien habla por ahí, perdón, si alguien habla por ahí, pues no lo interrumpas, no lo interrumpas aunque tú estés bien clavado ya en tu speech. Escúchalo porque ahí puedes sacar más información. Otro error, hacer las preguntas equivocadas como irte por otro lado o cosas que sean irrelevantes. Las preguntas que hagas, hazlas para que te ayuden. ¿De acuerdo? Otro error, no ser honesto. No ser honesto porque pues quieres la comisión, te urge vender, ya te está rebeñando el gerente de ventas, pero debes ser honesto porque ya sabes que si te cachan, si das mal la información, pues bueno, te puede ir mucho peor, mucho, mucho peor. Ahora, por último, por último, y esta era la parte que conté por ahí que quise agregar al final, por eso me conecté un poquito tarde, es un pequeño checklist para tus conversaciones, para que la hora no se te olvida alguno de los puntos que hemos estado hablando durante toda esta masterclass, pero quiero ver si por ahí hay algún comentario en el chat. A ver, regreso a tu pregunta, Yusley, Yusley Álvarez, dice, bueno, dice, buenas noches, hay prospectos que quieren ir al grano con saber el precio, ¿cómo se le hace? Bueno, tienes que ver la forma, probar, porque como les comentaba al inicio de la charla, esto no son los 10 mandamientos y lo haces así a rajatabla, no, esto es una guía y ustedes deben de encontrar qué es lo que les funciona mejor. Si es una persona que te está pidiendo el precio y yo a veces soy así, oye, mira, la verdad es que ya investigué a ti, tal, estoy buscando, quiero saber el precio, ya sé, ya me sé que este producto así, ya sé cómo es, cómo trabaja, lo he comprado, esta se me descompuso, se me descompuso, pues al grano, pues tal cual, si es lo que quiere, vamos, pues vamos al grano y resulta que tal funciona o, este, trata de hacer preguntas, o sea, no lleves la charla muy larga como te he estado recomendando hasta ahora, que te saques platiquita y eso, porque sí, la recomendación es, bueno, sacarle la sopa, pero como es una persona más apresurada, pues haz una pregunta nada más que te ayuda a saber, a lo mejor, sobre qué precio está cotizando. oye, ¿me necesitas saber cuál es tu precio? ¿Cuál es? Claro, sí, sí, por supuesto, con mucho gusto, me imagino que ya ha estado investigando cuál es su presupuesto o qué producto ha estado checando y a lo mejor, pues por ahí podrías sacar algo de información útil, dice Tabárez Amparo, Telegram igual, ¿verdad? Sí, Telegram también. Continúo, entonces último tema, último capítulo, alumnitos, alumnitos, nada más, permítanme, a ver, voy a hacer otra cosa, porque si no se me olvida, y vaya que se me olvida muy seguido, miren, les voy a compartir aquí en el chat, en el chat, dos links, uno, que es nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, nos hacen un favorzote, y además, ahí van a poder las repeticiones, esto se graba, y se repite, se más, se sube el video, la próxima semana, ¿vale? Y también, nuestro perfil de Instagram, ahí también, pues van a poder encontrar tips y consejos, sobre todos esos temas de venta, en línea, y ventas en general, entonces, ahí ya está, ahí ya está, es más, les voy a dar, un minutito, para que les den link, y de una vez, se suscriban, de una vez, se vuelvan seguidores, de nuestro, de nuestro, perfil de Instagram, y mientras tanto, si tienen alguna duda, a los que nos están haciendo favor, de registrar, de suscribirse, o darnos ese, ese seguir, este, pues pueden preguntar, algún en chat, pueden preguntar, algún en chat, para responderles, me dice, Ceci Sainz, ya lo vi, ok, Ceci, qué bueno, gracias por darle click al link, este, dice, Yusley, gracias Francisco, me ayudó, qué bueno que te ayudó el comentario, qué bueno que te ayudó, muy bien, vamos ahora, ya al último capítulo, que es el checklist, para tus conversaciones, entonces, yo me lo imagino, así como una listita, bueno pues, por algo es un checklist, ¿verdad? una listita que tú puedes anotar, con todos los puntos, para que, con todos estos puntos, para que lo palomies, ¿te acuerdas que te recomendaba, que vayas haciendo tu speech de venta, que lo escribas y todo eso? Bueno, en lo que lo estás redactando, lo vas escribiendo, pues puedes tener al lado tu checklist, para que te asegures, de que las recomendaciones, las estás cumpliendo, en ese checklist, ¿te acuerdas? Número uno, presentarse, y explica, preséntate y explica el motivo de la llamada, ya lo hablamos, ya lo charlamos, ya, me imagino que ahorita comprendiste, la importancia de este primer punto, la introducción, Número dos, genera empatía, genera empatía, actúa primero, como una persona cercana, y después ya, ahora si te metes en tu papel de vendedor, o sea, primero, buena onda, te escucho, a ver, platícame, ¿cómo estás? ¿qué tal calorcito? ¿no? Veo que tienes, este, por ahí, este, un cuadro de, las chivas, cuando ganaron el campeonato, de no sé qué, no sé qué año, pues por ahí le puedes abordar, y le sacas algún tema pambolero, ¿no? Para más o menos, tomarte, este, hacer empatía, ¿no? O es de cierta ciudad, ah, pues ya tiene tantos años que no voy a la ciudad, pero la vez que fui, hubo un restaurante buenísimo, lo conoces, a ese tipo de cosas me refiero. WhatsApp, como que puede ser distinto, o sea, puede ser medio raro, pero tal vez podría, podría aplicarse. Número tres, ofrece recursos útiles. aparte de lo que mandas comúnmente del PDF, la fecha técnica, o el texto en un machote, que ya tienes ahí listo nomás para copiar y pegar, pues puedes mandar otro tipo de, de, de cositas, otro tipo de, de material, de recursos, como puede ser una infografía, o un video, o un tutorial, un recorrido virtual, este, algo más interactivo, ¿de acuerdo? Número cuatro, logra que el prospecto hable con confianza. Esto lo vas a lograr mucho con la empatía, que a lo mejor te puedes ganar, pues esa, ese, ese feeling, pero pues también haciendo preguntas clave, preguntando, ¿estás feliz con el trabajo, con el servicio que te está dando la compañía que actualmente tienes encargada de, de tu marketing digital? ¿Qué estás haciendo para mejorar tus ventas? Etcétera, etcétera. Preguntas clave. Número cinco, presenta declaraciones de posicionamiento. Al de saber que tú sabes, bueno, al de saber que tú entiendes el tema perfecto, que lo has trabajado con otras personas, y que podrías darle esta solución. Aquí hay un pequeño ejemplo. Leo, actualmente, ¿no? Cuando hablo con nuevos emprendimientos, suelo escuchar que se enfrentan a problemas tales como la falta de créditos para pymes. ¿A usted también enfrenta estos obstáculos? O sea, está diciendo que, bueno, tú ya has trabajado con otras personas, no los emprendimientos como ellos, y que entiendes cierto problema. Entonces, a eso me refiero con las declaraciones de posicionamiento. Indaga acerca de las debilidades del prospecto o de sus necesidades. Ya lo charlamos un poquito. Cuenta el caso de un cliente relevante. Leo, sí, sí, su situación me recuerda mucho a la de otra empresa, nombre de la empresa. Tenía convenientes con tal problema, luego comenzaron a utilizar nuestro programa, y ahora, pues, resulta que todo esto está siendo solucionado, y han tenido tales resultados. Entonces, cuenta un caso relevante. Número ocho, genera un vínculo, un vínculo con el cliente. Gana su atención. Que sepa que ahí sigues. Que ahí sigues pendiente. Ejemplo, y eso lo suelo comentar muchas veces, luego en las capacitaciones, y con los que ya son alumnos nuestros, que busquemos el pretexto ideal para volvernos a comunicar con el cliente. Digamos que, vamos a poner este ejemplo. Hacemos, este, pues, estoy pensando en diseño gráfico, o en una página web. Estuvimos platicando con el prospecto, perdimos la comunicación, ya no me contestó, pero mi pretexto, es volverlo a comunicarnos con él, y mandarle información útil de valor. ¿Qué tal, fulanito? Espero me recuerdes, hace algunos días estábamos platicando sobre, este, la identidad corporativa que necesitas para tu emprendimiento, es decir, tu logotipo, tu branding. Y fíjate que me encontré con estas tendencias en diseño gráfico, que podemos implementar para tu nuevo logo. Te las mando por aquí, a ver qué te parecen. Que tengas muy buena tarde. O sea, no le estoy diciendo, ¿qué onda cuando me vuelves a comprar? No, mira, sé que te interesa esto, yo hago esto, creo que te puede ayudar, te lo dejo, y, pues, si te interesa, ya sabes que aquí estoy, esperándote. Entonces, ese tipo de prospectos, de pretextos, me gustan, para que vuelvan a entrar en comunicación con los clientes. A eso me refiero con generar un vínculo con el cliente. Y bueno, bueno, este fue el último capítulo de la Masterclass. Muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos a sus órdenes, a sus órdenes en digitariaacademy.com, que es nuestra academia de marketing digital y comercio electrónico, pero también en digitaria.com.mx, que es nuestra agencia. Por si quieren que les ayudemos a aumentar. Tenemos servicios muy, 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 muy simple, digo, muy, muy accesibles para todo tipo de empresas. Aquí están nuestros datos de contacto. E incluso, también les voy a mandar aquí un link, por si alguien quisiera comunicarse con nosotros, puede hacerlo bien fácilmente. Es un link que los voy a llevar directamente a mi WhatsApp, para que, este, conozcan nuestros servicios. Ahí les voy a mandar el link, espérame tantito. Aquí en el chat. Listo. Por si alguien quisiera comunicarse con nosotros, pues, ahí está ya. Muchísimas, muchísimas gracias. qué padre que podemos vernos el, el, el día de hoy. Vamos a tener una nueva, un nuevo, un nuevo Masterclass, un nuevo webinar el próximo jueves, con nuestra compañera Alexa. Si no, vamos a hablar de, vivo, ay, ya se desconectó. Si no me equivoco, vamos a hablar de, este, liderazgo, o, trabajo en equipo. Perdón, es que no hay un tema, y ahorita se me fue. Debo tener una de piscina por aquí. Espérame, espérame. poner. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, aquí está ya. A ver, a ver, aquí está ya. Sí. Ah, jueves 10, liderazgo de alta influencia. Estaba yo equivocando con el tema. Liderazgo de alta influencia. Para poder registrarse al evento, simplemente tienes que estar al pendiente de nuestros grupos de WhatsApp o Telegram, o muy al pendiente de tu bandeja, correo electrónico, porque te mandamos mails. Invitándote siempre que hay un webinar ese mismo día, como probablemente lo recibiste el día de hoy. Para esas personas que fueron, que estuvieron presentes el día de hoy, pero son nuevas, o sea, que nunca habían estado antes con nosotros, les voy a pedir que respondan la encuesta que deben de estar viendo en pantalla. Si te gustó el webinar, no te gustó el webinar. Si te encantó, si te gustó, si más o menos, si no me gustó o no regreso, pues también se vale, también se vale. Es más, estaría buenísimo para nosotros echarle más ganas a este lado, y los próximos, pues bueno, te interese estar presente en todos, todos, todos los que siguen, sal y valen. Si también pueden entrar a nuestro perfil de Facebook, la primera publicación que tenemos aquí, es este calendario de eventos, y viene un enlace para que se puedan registrar a cada uno de ellos. porque miren, se viene ligar algo de alta influencia, se vienen mitos y realidades de liderazgo, se vienen seguimientos de prospectos efectivo, trabajo en equipo, altamente efectivo también, ahí se repitió. Entonces, se vengan los temas totalmente gratis para ustedes, simplemente por regalarnos su tiempo y su confianza para estar con nosotros. Muchísimas gracias, ahora sí, este, buenas noches, y nos vemos en el próximo webinar. Chao, chao. Bye, bye. Este, Alirio, desde Venezuela, pues los saludos van de regreso. Dice Roberto Romo. ¿Cuál es la liga? La liga para suscribirte a los eventos, las encuentras en nuestro perfil de Facebook, en la primera publicación, ahí la vas a ver. Dice Amparo, necesito ver la repetición de este porque me tenía intermitente hoy. Amparo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y estáte pendiente a nuestros, a nuestros grupos de WhatsApp, correo electrónico, porque te vamos a saber, te vamos a hacer saber cuando ya esté la repetición en nuestro canal. Ah, si ya está, nada más activa las notificaciones para que te llegue el recordatorio, este, el mensajito a través de YouTube cuando haya video nuevo. Roberto Romo, desde Encelá, felicit, felicidades, no, felicidades, este, no, saludos, saludos, saludos de regreso también para ti. Ahora sí, chao, chao, que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!